Esto es Anime Posca Review donde les voy a traer la reseña de Bleach 634 En este chat te podemos ver que finalizó el flashback Durante este flashback hemos visto las relaciones entre Yugo y Bass En una relación estrecha pero que se fue deteriorando durante que estuvieron con Yuha Back Y también vemos que la pelea terminó con la muerte de Bass Y pensando nunca pude ganarte ¿Qué ustedes creen de este chapter? Yo creo que de este chapter que fue bueno Vimos la finalización del flashback y la finalización de la pelea ¿Qué va a pasar ahora? Iremos a donde Yuha Back, iremos a donde está Ichigo o los de Quincy ¿Qué va a pasar? Pues esto es Anime Posca Review Hasta la próxima